Capricornio es un signo femenino y signo de tierra. Capricornio, ¿qué podría bloquear tu intención de mantenerte próspero o de lograr prosperidad en el medio del caos? Una caída económica, una guerra, un catástrofe. Te veo diciendo, no, 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 no. Esto a mí no me va a afectar. Y te veo yendo a mítines y las personas, oye, ¿viste lo que pasó en tal lugar? ¿Viste? Y tú sí lo vi. Ahora, vamos a enfocar en este mítin, donde vamos a discutir tal cosa. Llegando a tu casa, todo el mundo, wow, ¿viste lo que pasó? Sí, vi lo que pasó. Eso se sabía que venía. Y si tienes las tareas, Capricornio, te veo como diciendo, esa realidad de afuera, a mí no me va a afectar. Te veo centrado. Súper Capricornio. Yo quiero estar al lado del Capricornio ahora. Si viene una caída económica, yo quiero estar al lado del Capricornio porque el Capricornio está listo. Y sabe que tirarse de cabeza a la reacción emocional o mental a lo que es el caos, no resulta. No es negarlo, es saber que eso está pasando, pero que no te tiene que caer a ti. ¿Por qué? Porque la intención crea la realidad. No importa lo que pase. Si tú tienes la intención de mantener tu propiedad a lograrlo, lo vas a lograr. Me gusta mucho esto de Capricornio. No tengo que darle mantra. El Capricornio está enfocado. Capricornio es un signo femenino y signo de tierra. Capricornio. ¿Qué podría... Capricornio es un signo de tierra. Capricornio es un signo de tierra. Gracias.